... Diputado, presupuesto 2011 ya está en el recinto con distintas discusiones con respecto al tema. Sí, la verdad que nosotros creíamos que no estábamos en condiciones de venir al recinto, hay tres dictámenes, hasta lo que sabemos no ha habido ningún acuerdo, nosotros propusimos una mesa de acuerdos para sacar un presupuesto mínimamente consensuado, así como están planteadas las cosas, cabe la posibilidad o bien que no salga nada, lo cual creo que sería una derrota para el Parlamento, y dos, la otra alternativa es que salga un presupuesto en general, pero destrozado en particular, con lo cual va a ser una quelarra que no le va a servir a nadie. Así que la verdad que no entiendo por qué apurar los términos cuando podríamos tranquilamente haber discutido la semana próxima con un acuerdo entre todos, que tiene una condición básica que es terminar con los dibujos y blanquear los recursos reales y los gastos reales, el presupuesto que presenta el Gobierno esconde no menos de 35.500 millones de pesos y esconde no menos de 43.000 millones de gastos, por lo tanto todas las relaciones fiscales que ahí se establecen son mentiras y francamente es tomarle el pelo a buena parte del Parlamento Nacional, así que nosotros planteamos que esto se blanquee, no pretendemos que el Gobierno haga lo que nosotros creemos, sí dijimos lo que creemos, pero entendemos que el Gobierno quiere hacer otra cosa, tiene derecho, para eso fue elegido. Acá están escondiendo recaudación y escondiendo gastos. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es que ellos puedan discutir que no quieren modificar la orientación. Otra cosa es que no den cuenta de los recursos que realmente están gastando. Ahí hay una responsabilidad institucional, el Parlamento tiene la tarea de control sobre la asignación de los recursos públicos. Y ahora se le agrega un elemento que tiene que ver con la inflación. Bueno, eso es parte del problema en el sentido de que hay obviamente un Gobierno que convive con ella en lugar de plantearse una estrategia para resolverla y al mismo tiempo la oculta por vía de la destrucción del sistema estadístico y de presentarnos un presupuesto donde la tasa de inflación es del 8,9% cuando todos sabemos que está arriba del 20.